El próximo 30 de enero dará comienzo una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo. Como cada año, Andalucía estará presente en IFEMA para abrirse al mundo y dar a conocer su riqueza turística. Ocho provincias y muchas sensaciones. Siéntelas, vívelas. Andalucía presenta en Fitur un nuevo concepto de stand con 5.000 metros cúbicos de comunicación 2.0. Un lugar abierto al mundo para vivir experiencias únicas en torno a esta comunidad, donde tú eres el único protagonista. Las expectativas para este año en Fitur vuelven a ser estar en el principal escaparate turístico de nuestro país. Te aprovechamos para retomar y ver a contactos profesionales que ya tenemos, para hacer nuevos contactos, tanto con turoperadores, agentes de viaje o prensa. Y por otra parte también aprovechamos para dar a conocer al público visitante todos los atractivos de nuestros municipios, así como todos los nuevos productos y todo lo que pueden hacer en la zona para este 2013. Durante cinco días se creará un entorno profesional y social, donde se compartirán experiencias únicas y recomendaciones turísticas en torno a la comunidad andaluza. Un pabellón social media y ha abierto al mundo una plataforma de turismo diferente. Yo creo que Andalucía es un destino y multitud de experiencias. Hablando del patrimonio, Andalucía tiene hoy un patrimonio histórico comparable a cualquier destino de turismo cultural. Yo creo que Andalucía va a sorprender, vamos a sorprender siendo andaluces, porque tenemos una forma particular de recibir a los turistas, a los visitantes en nuestro territorio, en Andalucía, en nuestra casa. Hacer sentir a los visitantes la magia del sur es el principal objetivo con el que se presenta a esta feria una de las comunidades más atractivas de nuestra geografía. ¿Te imaginas sentir el mar en Madrid? De Andalucía me atrae su cultura, su historia, su gente, sus paisajes, en definitiva su forma de vida. Su patrimonio natural y cultural, el patrimonio humano, el sol, esas calles estrechas, tan bonitas, encaladas de Andalucía, me atrae todo. Si quieres vivir en primera persona lo que se siente en Andalucía, ven a visitarnos en Fitur. Te esperamos en Andalucía. Te esperamos en Andalucía.